Cristianos, no importa a qué iglesia pertenezca, son como 99%, quizás 99 y 9 décimos, ven, son cristianos, quizás haya 8 o 10 personas aquí en esta noche que no son cristianos, ven, entonces, y eso, ¿qué debe de hacer uno con esta gente? Muy bien, uno debe dejarles saber posicionalmente qué son ellos, ven, quiénes son ellos y cómo enfrentar al maligno, luego, hay miles en Chicago en esta noche que no son cristianos, así que ustedes van a ser los guerreros, ustedes son los predicadores, a alguien como les estaba diciendo a ustedes, yo nunca terminé, acerca de una notita que alguien me escribió, o sea, una crítica, no fue en esta reunión, ahora, fue en otra reunión, dijo, reverendo Brana, yo le tenía mucha confianza a usted como un hombre de Dios, hasta que le escuché decir bajo su inspiración que usted era un profeta, bueno, dijo, usted no lo dice, sino hasta ese momento, bueno, entonces, ese no fui yo diciéndolo, fue él, así que discuta con él al respecto, él es el que, y después de todo, mis queridos amigos, ¿saben ustedes lo que es un profeta? Un profeta del Nuevo Testamento es un predicador, exactamente, un profeta es un predicador, la palabra profeta significa predecir o decirlo manifiestamente, o lo predica o lo predicen, y ahora, si ustedes no pueden creer el diccionario para ello, aquí está lo que dice la Biblia acerca de ello, la Biblia dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, ¿es correcto esto? Así que todos ustedes son profetas para testificar de Jesucristo, ¿ven? Es el espíritu de profecía, o sea, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, así que, el Señor nos bendiga ahora, mientras leemos su palabra, me supongo que ya han buscado el lugar para este tiempo, Josué 3, un gran guerrero que yo siempre he admirado aquí, en las escrituras, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, que como estuve con Moisés, así estaré contigo, y ahora, en el capítulo 6, o el capítulo 5, mejor dicho, de Josué, y el versículo 12, leemos esto, Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? Él respondió, no, Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, solo otras palabritas de oración. Padre, estas son tus palabras. Y ahora oramos, que tú tomes estas palabras, y las engrandezcas, y las pongas delante de cada uno de nosotros, para que podamos ver el real significado de ellas, y de tu gran siervo Josué. Y oramos, que tú siembres la simiente en cada corazón, y que el Espíritu Santo tome esta palabra de Dios, y la coloque en cada corazón, y que a cambio produzca frutos a ciento por uno, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, pues estamos hablando de este gran guerrero, Josué, en esta noche. Los hijos de Israel acababan de salir de Egipto, y estaban en su última etapa de la jornada. Hay tres etapas en la jornada. Ellos primero estaban posicionalmente en Egipto. En segundo lugar, en el desierto. En tercer lugar, en Palestina. La tierra prometida. Ahora, mucha gente ha juzgado que tipólogos como yo, han dicho que eso fue representado después de la jornada del desierto. Luego, entrando en gloria. Ahora, puede que haya alguna persona aquí, en esta noche, que lo enseñe de esa manera. Eso no haría ninguna diferencia en mi hermano, o mi hermana, o lo que fuere. Puede que yo esté equivocado en mis teorías al respecto. Pero yo nunca podría comparar la tierra prometida con el cielo, debido a que ellos tuvieron guerras en la tierra prometida. Yo soy un milenario. Yo creo que habrá un milenio. Mil años sobre la tierra en que el género humano regresará a Dios, así como vino de Dios. Y yo creo que la tierra prometida representó el milenio. Los mil años en el milenio. Si se fijan ustedes, tan pronto como cruzaron el Jordán, que significa separación de esta jornada terrenal y entrar a la otra tierra, el maná, que era una cosa espiritual, cesó. Y ellos comieron del fruto de la tierra, comieron del fruto de la tierra nuevamente. Y en el milenio, ven, ahora estamos comiendo maná espiritual. Pero regresaremos, no necesitaremos maná espiritual en ese tiempo. Comeremos del fruto de la vid nuevamente, y del campo, el maíz. Y la Biblia dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Cuando entremos al milenio, esos mil años de reposo, cuando las guerras y las turbaciones y la enfermedad y la muerte huyan del mundo, nosotros regresaremos aquí a esta tierra y estaremos con Cristo mil años, aquí mismo antes de irnos a la gloria. Esa es la enseñanza de las escrituras. Ahora, vean que tan hermoso está tipificado esto. Era un tipo de Egipto, siendo establecidos en Egipto. Mucha gente se quedó en Egipto. Ahora, hasta donde sabemos, el cuerpo de José fue sacado. Pero, en Egipto, habría una resurrección. En Egipto. Porque los patriarcas, hasta donde sabemos, están sepultados en Egipto. Muchos creyentes fueron sepultados en Egipto. Y en la segunda fase de la jornada, en el desierto, muchos murieron. Y muchos hombres justos, María y Aarón, y muchos de ellos murieron en medio de la jornada. Y habrá una resurrección allí. Y luego también, en la tierra prometida, habrá una resurrección. Pero aquellas tres cosas tipificaron la edad de Lutero, justificación por fe. Lutero sacando al pueblo de Egipto de las ollas de ajo, la carne del mundo. En segundo lugar, Juan Wesley a través de santificación. Y en tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo, en donde son libres otra vez. Fíjense, José ahora, siendo primero llamado, elegido por Dios, cuando él estaba en el desierto, cuando él salió de Egipto con los israelitas, y ellos pudieran haber viajado, como en cinco días, a través de ese pedacito de tierra de cuarenta o cincuenta millas allí, a la tierra prometida. Y cuando ellos salieron, Dios los estaba conduciendo. Y caminaron bien, hasta que empezaron a murmurar y a quejarse. Dios les proveyó todo. Luego llegaron al tribunal, acá de Esbarnea, y rehusaron aceptar el programa de Dios. Y se regresaron, vagando por cuarenta años, por razón que ellos no le creyeron a Dios. Ellos no lo aceptaron. Es un hermoso tipo de la iglesia hoy día. Es Dios repitiendo la historia en otra forma, usando otro procedimiento, como es que la iglesia fue llamada, y ahora está en su jornada, y pudiera haber ya cruzado a la promesa, sin embargo, ha rehusado. Ahora, es un hermoso cuadro delante de nosotros. Ahora, Josué primero, siendo el caudillo en el desierto, habiendo miles y millares de hombres nobles, sin embargo, Josué parecía darse cuenta que él posicionalmente fue elegido por Dios. Y cuando él cruzó, al morir Moisés, entonces, fue llamado por Dios. Dios lo llamó, y le dio una visión, y le dijo, ahora como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y después que la visión terminó, entonces Josué, siendo el guerrero, el elegido de Dios, el escogido de Dios, ahora, cuando él se encuentra con este rey, o este gran hombre, parado en el muro, cerca de Jericó, él fue posicionalmente colocado allí. Él era un guerrero, y entonces, él se dio cuenta que era eso visible en realidad. ¿Quién creen ustedes que era este hombre que estaba parado contra el muro? Ahora, Josué, sabiendo que él tenía visiones de la manera que Dios le habló, y él sabía que él era el siervo de Dios, y no tenía miedo. Pero cuando él entró a la tierra y cruzó al otro lado, el maná cesó, y entonces, empezaron a comer del fruto de la tierra. Y un día, mientras él se paseaba solo en el desierto, yendo del Jordán hacia Jericó, un lugar así, pedregoso, desértico, lleno de colinas, caminando por allí, vio a un hombre. Y el hombre se paró y sacó su espada. Simplemente un hombre con apariencia de hombre, y Josué, tal vez, siendo el guerrero principal, sacó su espada también, y salió a encontrarlo, y le dijo, ¿Quién eres tú? ¿Eres de los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? Yo puedo ver al hombre levantar su espada alto y decir, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, el Dios de Israel, el príncipe del ejército. ¿Quién era este príncipe del ejército? Josué se inclinó y se quitó el calzado de sus pies, postrándose sobre su rostro ante él, y dijo, ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Ven ustedes? Después de que él estaba recibiendo su posición aquí mismo, él estaba designado a ser el militar más grande que alguna vez ha habido en la faz de la tierra, nunca ha habido un general como Josué, en ningún tiempo, en ninguna edad, en ningún lugar, que alguna vez se haya comparado con Josué. El nombre Josué se deriva del nombre Jesús que significa Jesús o Salvador, Libertador. Y, oh, cuando vio a este hombre, ¿Quién era? Era el príncipe, en otras palabras, el líder del ejército de Israel. Y ese líder no era más que Cristo mismo. ¿Y en qué forma se vio primero? En la columna de fuego. Y ahora, la columna de fuego había llegado a ser un hombre. Yo espero que sepan de lo que estoy hablando. ¿Ven? Él había llegado a ser un hombre. Josué, estando el mismo solo, vio exactamente lo que era. ¿Cómo es que esa columna de fuego que los había conducido a ellos en forma de un ángel, ahora estaba aquí parado, llamándose a sí mismo el príncipe del ejército? Él era el invisible. Y él todavía es el príncipe del ejército del Señor. el invisible, el omnipotente. Él está aquí en esta noche tan real como cuando estaba parado ahí, junto a los muros de Jericó. El mismo Señor Jesús, por supuesto, en tipo figurativo. Él era el Melquisede que encontró a Abraham muchos, muchos cientos de años antes. no tenía padre, madre, principio de días, ni fin de años. Melquisedec. ¿Quién era este gran rey sin principio de días, sin fin de años, sin descendencia, sin padre, sin madre? Ahí lo tienen ustedes. Aquí está. Él encontró a Abraham un día allá debajo del encinar y tenía polvo en toda su ropa y dijo que él procedía de un país lejano y que iba en camino a Sodoma y Gomorra y Abraham reconoció que había algo allí. Él fue y tomó el becerro gordo, lo mató y se lo trajo. Le dio leche de vaca, carne del becerro, panes cocidos de sobre el fuego y él se bebió la leche, se comió la carne y los panes y cuando Abraham ofreció un sacrificio, el hombre desapareció delante de él. Abraham dijo yo hablé cara a cara con Dios. Melquisedec el huésped invisible él está aquí en esta noche tan real como lo fue allá. Él está en donde quiera que su pueblo está reunido debido a que es su cuerpo espiritual Cristo. Oh, yo espero que lo capten en esta noche, que lo vean atentamente. miren, si mi espíritu fuera como mi sombra, o sea, es una sombra de lo material, digamos que mi sombra sería el espíritu de lo material y el cuerpo, hablando sobrenaturalmente, el cuerpo del Señor Jesús es la sombra, por decirlo así, del cuerpo físico y natural del Señor. Y fíjense, si sanidad, si el poder, si visiones, si las cosas que Cristo tuvo en él se han ido de su sombra, entonces, Cristo está paralizado, su cuerpo natural está paralizado, porque si su cuerpo físico se mueve, su sombra tendrá que moverse con él. Y si estamos en Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo y de la manera que se mueve el cuerpo de Cristo, así se moverá de la misma manera en la tierra, por cuanto este es una sombra de su cuerpo. Amén. Siempre lo ha sido en tipo figurativo y lo es en esta noche el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora ha sido sacado de las cosas del mundo, predestinado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, escogido por Dios, salvo por Dios, bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y hechos miembros de su cuerpo, vivo, listo y dispuesto. Mi sombra se moverá cada vez que cualquier cosa en mi cuerpo se mueve. y el cuerpo del Espíritu Santo de Cristo se moverá tan cierto como Cristo se mueva y si Cristo en el cielo alguna vez pudiera conseguir que su cuerpo físico o mejor dicho que su cuerpo espiritual en la tierra se moviera como él quiere que se mueva, entonces espere ver cosas ocurrir, empieza a revivir. lo han paralizado lo suficiente pero el Espíritu Santo le está infundiendo vida en él y empieza a despertar y a moverse debido a que ve su posición. Josué siendo el caudillo con Moisés la primera vez que oímos de él él estaba sosteniéndole las manos a Moisés ahora ellos viajaron es un hermoso cuadro de ellos saliendo del caos de Egipto fuera de las ollas de ajo fuera del mundo cruzando el mar rojo dejando las cosas atrás cortando todo amarre como lo decimos hoy saliendo para andar en una tierra extraña entre gente extraña sirviendo al Señor que tipo de una conversión dejando Egipto una tierra arenosa y seca para habitar en el desierto entre gente extraña pero con una promesa que Dios lo llevaría a uno por todo el camino es la promesa de Dios en esta noche cuando uno sale del mundo uno se separa a sí mismo de todas sus amistades terrenales de todas las fiestas a las que uno iba de los entretenimientos mundanos del tomar fumar del juego por dinero todas esas cosas han sido cortadas y uno se encuentra entre gente extraña que no había conocido antes que dice amén y está llena del espíritu creyendo en todas las cosas esperando en todas las cosas esperando la venida del Señor profesando ser peregrinos y extranjeros no deseando nada de este mundo abandonando las cosas del mundo ven lo que quiero decir los hijos de Israel dejaron a los médicos jactanciosos de Egipto para estar con el gran médico ellos dejaron las ollas de ajo de Egipto para comer alimento de ángeles ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto para beber de la roca espiritual amén lo captan iban en camino se desprendieron de Egipto los dejaron salir y al pasar por las aguas ellos fueron bautizados en Moisés y para Dios cuando ellos cruzaron el mar rojo ellos entraron en un tiempo de regocijo María se puso tan excitada que cogió el pandero y empezó a tocarlo y a danzar y las hijas de Israel se excitaron también hablando en términos de hoy y comenzaron a tocar los panderos y a danzar de que se trató la danza que significó la excitación fue por causa de que ellos miraron y vieron que todos los egipcios que en un tiempo los obligaron a hacer cosas estaban muertos en el mar rojo para jamás molestarlos a ellos yo les digo a ustedes marías con razón ustedes tienen ese pequeño sentir extraño en esta noche sabiendo que esas cosas que las llevaban a los juegos de naipes y a los asuntos sociales de este mundo ustedes las ven que están muertas ustedes ya no las desean más y ustedes pasaron por el mar rojo y la célula de sangre ha sido rociada totalmente sobre ustedes las ha vacunado amén y también al mismo tiempo las ha deshidratado amén eso es correcto le sacó todo el mundo de ustedes las roció con DT DT creo que le llaman así eso saca todos los insectos y cuando ustedes pasan por el DDT de Dios eso les saca todo el mundo fuera mata a todos esos parásitos de allá atrás eso es lo que le pasa a la iglesia hoy día ellos no quieren pasar a través de ese rociamiento ustedes quieren llevarse alguna cosa consigo suéltense desháganse de ellas pasen por ese rociamiento de la manera más áspera sepárense ustedes mismos y eso sufocará todo lo que está a su alrededor amén aquí venían ellos a través del mar rojo entonces cuando se dieron cuenta que en verdad habían pasado por él pasando por ese DDT allá atrás saliendo de allí nos dimos cuenta que los parásitos yo espero que queme profundamente pero los parásitos que trataron de hacer tal se ahogaron y esta gente quien está tratando de personificar el cristianismo viviendo como el mundo andando en todo tipo de lugares en donde uno no debiera estar pertenecen a una iglesia y se nombra cristianos Dios está rociando su DDT hoy separando a su pueblo llamándolos llenándolos con el Espíritu Santo segregándolos usted sabe el mundo quiere mezcladores Dios dijo sepárenme a Pablo y a Bernabé Dios quiere separadores sepárense a sí mismos de las cosas del mundo y entonces Cristo los recibirá fíjense bien aquí vienen ellos saliendo e iban en camino y Moisés comenzó a sentirse realmente bien y el Espíritu vino sobre él y él se levantó y cantó un cántico en el Espíritu de como Dios había derrumbado a Faraón con sus jinetes y sus carros ellos estaban listos para la jornada en ese momento así es con la iglesia una vez que ustedes han pasado por la sangre de Jesucristo y han sido limpiados de toda maldad entonces ustedes están listos para la jornada ustedes van en camino para ese entonces sigan caminando ellos continuaron en su camino un tipo de la iglesia pero entonces comparándolo con la edad luterana ellos llegaron a un cierto lugar a donde no tenían el evangelio completo todavía y entonces llegaron al lugar de Cades Barnea ahora Cades Barnea estaba en donde había un gran manantial y muchos pequeños manantiales alrededor había sido en una vez el tribunal del mundo es un hermoso tipo del juicio el juicio verdaderamente comienza por la casa de Dios y ahí es en donde ellos acamparon y ahora Dios le dijo a Josué o mejor dicho a Moisés sal ahora y busca y escoge a un hombre de cada tribu y envíalos a la tierra prometida solo unos cuantos días después de que él dejó Egipto envíalos ahora a espiar la tierra y entonces que regresen y vienen el reporte y cuando ellos cruzaron el pequeño río Jordán llegaron a la tierra prometida y empezaron a mirar alrededor para ver si la tierra era estéril o si era buena si era una tierra de uvas o de frutas cuando regresaron ellos subieron y cortaron un racimo de uvas el cual se necesitó dos hombres para cargarlo que racimo de uvas yo creo que si una tierra con una maldición sobre ella produce algo como eso que no producirá cuando la maldición sea quitada ellos regresaron pero cuando ellos miraron hacia la tierra y vieron a todos los filisteos y el amorreo y el ebeo el fereceo y a todos esos sujetos amurallados y establecidos en sus grandes reinos y demás ellos se atemorizaron ellos regresaron y dijeron oh cuando ellos convocaron una reunión y juntaron a todos los hijos de israel ahora era un hermoso tipo y se pararon y dijeron la tierra es hermosa es maravillosa sería bueno si pudiéramos tener un avivamiento como ese pero simplemente no podemos eso es todo dijeron seremos presa para ellos dijeron que cosa dijeron bueno ellos son más grandes por cierto ellos son gigantes y así por el estilo y ellos están amurallados y es imposible para nosotros conquistarlos oh para que nos sacaron de nuestras iglesias acá a esta clase de tierra yo quiero que se fijen esto vino a mi mente entonces cuando moisés envió a esos 10 espías al otro lado era en el tiempo de la cosecha de las uvas un tipo perfecto de pentecostés las primicias pentecostés era la cosecha la primera ciega y cuando ellos estaban en cades barnea en el juicio entonces se determinó si ellos podían avanzar a recibir el espíritu santo o no a la tierra de promesa a donde se les prometió dirán es una promesa si Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos aún en Chicago para cuantos el Señor nuestro Dios llamare tenemos mucha gente hoy día que dice es muy difícil no podemos hacerlo si podemos nos vemos